al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a compartir un video titulado, POE aplicado en CCTV, mi nombre es Héctor, como les comento tengo un pequeño negocio, que su nombre es BIT Seguridad, estamos en Guayaquil, Ecuador si tienen algún tipo de proyecto y nos quieren involucrar, me puedes contactar al WhatsApp ¿Qué es lo que sucede? El problema muchas veces que me llaman o yo he tenido problemas es que quieres instalar una cámara, ya sea PTZ o una cámara normal, recordemos que con POE en este video vamos a utilizar son cámaras IP, muchas veces me escriben por el WhatsApp o me consultan que la cámara la han hecho tipo POE y no se mueve o se apaga, no funciona bien, entonces uno comienza a pensar y dice ¿dónde está el error? ¿dónde está el error? ya sea que compré un equipo, un NBR POE o compré un Switch POE, entonces ¿yo cómo puedo determinar la característica que debe de tener el equipo? porque muchas veces el vendedor me dice alcanza 300 metros, 250 metros, 500 metros, 100 metros, pero yo como debo de verificar, llamémoslo así, dentro del equipo de diferentes marcas, si verdaderamente es lo que me está prometiendo o que debo de tomar en consideración antes de comprar un equipo, entonces POE es simplemente es la transmisión de la energía eléctrica a través del cable UTP, como es un cable delgado no puede alcanzar muchas distancias, ya porque pierde fuerza o potencia tanto el voltaje como el amperaje, entonces yo tengo un proyecto por ejemplo de instalar cámaras IP, estoy pensando y digo puedo instalarle un NBR, puedo comprar un NBR DAWA, Hivision, Uniview, etcétera, que no sea POE, significa que yo le voy a pasar cableado eléctrico junto al cable UTP para poder encender los switches, los switches tontos, los switches no administrables, o puedo comprar un NBR POE para yo poder por ahí mandar la corriente, pero para que se me encienda y funciona, pero aquí debo de tomar en cuenta es la distancia, la distancia o puedo adquirir un NBR estándar que no sea POE y puedo comprar un switch POE de 4, 8, 16, 24 puertos, entonces aquí tengo un NBR estándar que no es POE y tengo el POE, que significa que este va a tener algunos RJ45 que por aquí va a salir la energía, pero yo tengo que tomar en consideración hasta qué distancia me va a alcanzar, aquí tengo es un switch POE que no es dentro del NBR, es aparte, es solo un equipo solo y me permite es utilizar dos tipos, ya vamos a ver lo que es la potencia del 1 al 8 y del 1 al 2, entonces yo de un diagrama tengo muy ruteador, le paso el NBR y del ruteador en otro puerto le puedo colocar un switch POE y conecto las cámaras, entonces aquí muchas veces nos equivocamos porque podemos cámaras que consumen mucha potencia y nos llega suficientemente el cable para alimentarla de forma correcta y la cámara no funciona o se apaga o no se mueve, aquí tengo un NBR de la marca DAWA, me dice que es con 16 POE, siempre cuando veo la letra P me dice POE y me dice dentro de la descripción me dice POE más, no sé qué es eso en este momento, esto es lo que vamos a explicar que significa POE, POE más o POE más más, yo voy a la tienda, yo compro y digo tengo que instalar unas cámaras, me dice son cámaras IP, me dice que ya compré un switch POE y le conecta nomás en la ranura y ya tiene corriente, entonces yo puedo comprar un POE tradicional convencional que es la máxima distancia que me alcance de 100 metros, pero ya vamos a ver dónde está el tips que tienes que tomar en cuenta, tengo un POE High Vision, un modo expandido, 250 metros en la parte técnica le van a llamar PSE, donde sale la potencia, donde sale, donde sale, y PB es donde el que recibe la potencia, ya la vamos a ver por ejemplo, yo voy a instalar unas cámaras IP, yo lo primero que tengo que ver si voy a utilizar con POE y unas distancias un poco considerables, 100 metros, 150 metros, 200 metros, es el consumo que tiene esta cámara, me dice una cámara IP tradicional consume de 4 a 7 watts, pero una cámara IP te va a consumir de 15.4 a 30 watts, va a depender también de los leds, de la potencia que tengan los leds, entonces date cuenta que tú tienes que ver al revés, tu primera consulta es qué distancia voy a poner y sobre todo cuál es el consumo de la cámara, en el datasheet, en la ficha técnica, vas a tener el consumo de la cámara, ¿por qué?, porque nos vamos a dar cuenta, como indique al inicio, que el cable, el cable cuando más distancia va, cuanto más distancia va, va a perder potencia, va a perder voltaje y va a perder amperaje potencia, voltaje y amperaje, por ejemplo, compro un switch independiente, marca de agua, me dice que es de 4 puertos por switch ya sé que por aquí va a salir la corriente para encenderlo, me dice poe 82.3 af, ya vamos a ver qué es eso me dice poe plus 3 at, high poe, también me comenta, pero no tengo claro qué significa cada uno de ellos entonces puedo tener tres combinaciones y veo que es 3 af, 3 at entonces, a lo largo del tiempo se han ido actualizando, ya sabemos que a través del cable UTP le vamos a mandar potencia, así hacemos también en las cámaras análogas, ¿no verdad?, ponemos una switch eso es otra cosa, pero estamos enfocándonos en lo que son cámaras IP en el año 2003 pusieron unas directrices, una norma, en ese año, hasta el año 2009 se inventaron, llamémosle así, el término AF y hablaron de clases, clases 0, 1, 2, 3 cada una de estas clases son diferentes potencias significa diferentes voltajes y diferentes amperajes en el año 2009, que hubo una actualización del año 2003 ya hablaron de una nueva directriz que se llama AT y hicieron que era la clase 4, tengo clases 0, 1, 2, 3 ¿por qué es importante? porque cuando tú veas en el switch te va a decir, por ejemplo, AF3 te está diciendo que es de la tercera clase, como en este caso te está diciendo que es un switch poe 3 AF AF3, significa que es la última versión que fue diseñado y en el año 2018 se inventaron lo que es las directrices BT y sacaron las clases 5, 6, 7 y 8 van desde el 0 hasta el número 8 entonces, para resumir en esta clase AF aquí están las clases 0, 1, 2, 3, 4 habíamos dicho que PSE, donde sale la potencia con qué potencia tiene tu NBR con qué potencia tiene tu switch te dice que la clase 0 sale en cada uno de los canales 15.4 watts y llega a una distancia de 100 metros ojo, de 100 metros te está diciendo que va a llegar 12.95 watts de potencia entonces, tú tienes que ver en la ficha técnica cuántos watts tiene en este caso la cámara recordemos que el watt es simplemente la multiplicación del voltaje por el amperaje tengo clase 1, clase 2, clase 3 por ejemplo, me está diciéndome que este switch DAWA me dice que es 3 AF me está indicándome que es 3 AF significa que dentro del RJ45 a nivel del PSE del switch sale con 15.4 y a 100 metros te dice que puede llegar a 6.49 o a 12.95 aquí varía en los watts dependiendo del grosor del cable de la calidad del cable de la pureza del cobre entonces tenemos clase AF año 2003 que fue normado en el año 2009 que es simplemente ahí se hizo el AT y este otro BT entonces si yo quiero colocar una cámara IP a 100 metros yo sé que me consume de 4 a 7 watts tranquilamente puede utilizar o ver que es AF clase 0 o AF clase 3 clase 3 porque me va a llegar a un una potencia que si me permite encenderla entonces tú primero tienes que ver cuál es la potencia de consumo en la cámara si voy a poner una cámara IP que esa es la clásica pregunta que me consulta yo sé que consume de 15.4 a 30 watts y si es a 100 metros si yo me precato debo de ser superior lo que llegue a los 30 watts que quiere decir que si yo coloco esta cámara y le pongo con AF no me va a encender no me voy a poder utilizar los controles no va a poder utilizar la cámara no va a ser entonces yo necesito para una cámara IP a 100 metros debe de ser es un switch BT BT de cualquiera de estos BT clases 5, 6, 7 y 8 por ejemplo aquí tengo un dataship de esta cámara IP me dice que consume 30 watts 24 voltaje aquí tengo esta camarita que me dice que es AF 2 AF entonces te puedes dar cuenta cuál es el consumo que él tiene de igual forma me dice que es 5.2 puedo comprar switch llamémosle de la misma marca de las cámaras o switch que no es de la misma marca de las cámaras en este caso tengo un switch DAWA de 16 puertos me dice que es AF AT y Hi-Poi en las distancias para acelerar 100 metros 200 metros y 300 metros pero siempre y cuando esté el consumo dentro del rango que él pueda dar al final entonces la norma 203 como les comenté 2003 2009 2018 que es la BT Poe Plus Plus transmisión de datos ya hicimos un pequeño cuadro aquí tengo es un switch Poe que dice AF y AT 100 metros 200 metros hay algunos switch Poe que le llaman modo extendido yo sé que me llega hasta 200 metros yo tengo que saber el consumo máximo que puede llegar al final para cargar la cámara y hay un switch que tú le puedes poner modo básico modo extendido ellos le llaman aquí me dice que es 4 puertos Poe 203 AF te está diciéndote los vatios este es el estándar 200 metros como habíamos conversado aquí tengo un switch Hi-Vision me está diciéndome que es un estándar Hi-Poe significa que estás hablando de BT puede llegar a 300 metros pero debes de saber dentro de este gama te está diciendo que es 3 BT este 3 BT te está comentando que es o puede llegar a Hi-Poe aquí te dice un switch blindado no es de las marcas de las cámaras me dice que llega hasta 60 watts si yo voy a ver hasta 60 watts yo voy a ver mi tablita mi pequeña polla que me la bajé de internet y agradezco quien la haya hecho 60 watts se está diciendo que es una BT de clase 6 y si puedo ponerle una PTZ que sé que me consume de 15.4 a 30 watts entonces tranquilamente si me funcionaría bien por ejemplo aquí tengo un grabador sencillo Hi-Vision me dice que es 36 watts trabaja AF y AT a 100 y a 200 metros y la máxima potencia es 36 watts entonces yo puedo ver tranquilamente que me dice que es 3 y es AF si fuera AF3 el formato AF3 sale con 15.4 y puede llegar a 6.49 o 12.95 si hubiera sido AT 30 watts tiene un switch para aumentar la potencia que va a llegar a 12.95 o 25.5 watts esto es lo que te está diciendo bueno espero que te haya gustado sea un poquito claro ya que muchas veces es el momento que tengas que elegir elegir primero en conclusión tienes que saber cuál es el consumo de la cámara ves la tabla y en base a la tabla puedes saber hasta cuántos watts va a llegar y acuérdate que tienes AF AT BT bueno saludos 2 2 3 10